Carajo La matraca hermano La matraca La matraca La matraca La matraca La matraca Ay, conmigo para olvidarla Si todavía no he podido Si la quiero con el alma Y por qué no hacer lo mismo Y la mujer que quiero no me quiere Que dice que soy parrandel De más de loco mujer Y ya quiere ser un pobre solter El hombre no lo puede encontrar El hombre no lo puede encontrar El hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Ahí se acabaron, se acabaron ya Se acabaron ya Eso dice el potismo Se acabaron, se acabaron ya ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¡Echa pa' acá! Hoy vas a hacer pase de la matraca hermano Y ya está? Ahora, yo soy un orfe hospital ¡A de última vez! Y ya está que se soon paraUR La matraca Y ya está de última vez ¡Vamos, primita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, primita! 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 ¡Vamos, primita!